bueno amigos pues ya llegamos y vamos a hacer nuestro check-in ahora vamos con el señor de la entrada vamos camina diles buenos días este es gran isla navidad y creo que ahora está muy contenta está lista muy bien pues bueno vamos a hacer check-in y nos vamos a registrar y hospedar para empezar las vacaciones estás lista ahora está lista muy bien pues buenos días así empieza nuestra aventura estás bien muy bien nos vemos en las siguientes actividades aquí en aura aventura en gran isla navidad vámonos dios este es el lobby de gran isla navidad con una vista increíble hacia la laguna vean ustedes y bueno después de un ratito de viaje pues está excelente para venir a prepararse platicar ver algún partido disfrutar del bar y de aquí nos vamos a nuestro cuarto esto es gran isla navidad en barra de navidad vámonos y i i i i i i buenos días amigos de aura aventura pues que creen vamos a venir a conocer el mini buffet de kitsch corner ahora vamos por aquí ya viste y aquí los niños tienen la opción de escoger un menú infantil que tiene leche jugo hot cakes espagueti cereal cual vas a querer ahora de ese super muy bien hola amigos de aura aventura pues que creen ya estamos en iguanas club aquí en el hotel gran isla navidad y este salón fuimos los primeros en llegar muy tempranito ahorita se va a llenar de niños y en este lugar vamos a conocer las actividades que tiene el hotel para los peques para que mientras que los papás están en la playa o en las albercas los niños puedan estar jugando y bueno sus meros moles ahora te gusta playdú a ti también te gusta muy bien pues bueno vamos a ver que más actividades tienen aquí en iguanas club en gran isla navidad en barra de navidad jalisco este gran salón pues tiene cabida para bastantes chicos y carmen es nuestra anfitriona hola carmen como estas oye como que tipo de actividades hacen los chicos aquí pues miren aquí en el salón tenemos de aquel lado en juguetes y juegos de mesa es bastante amplio el salón para poder jugar aquí también ya cuando vienen los demás chicos comenzamos algunos juegos por ejemplo miren aquí están juegos boliches de aquel lado tengo un aro de báquetbol entonces en esta área ya cuando es un tipo de juego como el béisbol o el fútbol afuera en los jardines o más abajito está en la laguna ahí pues organizamos concursos de castillos de arena o muchos otros más por ejemplo de carreras o de dibujamos una línea y de mar y arena o sea la verdad es muy amplia la variedad el hotel ahorita está lleno entonces no tarda en llenarse esto de niños cuántos niños pueden llegar a estar aquí haciendo actividades pues aquí hemos tenido unos 35 tal vez pero los organizamos por edades y por áreas por ejemplo pueden estar unos aquí los otros en la alberca otros más en el minigón bueno déjenme decirles que pasando esta puerta hay un jardín muy bonito que te vamos a conocer y aparte está el área de chapoteaderos para que los chicos pues también estén disfrutando del sol del agua y bueno todo el tiempo estén muy entretenidos bueno amigos pues vamos a ir ahora a la parte de playa nos vamos a las albercas a la parte de playa y vamos a dejar el club de infantil el iguanas club aquí en gran isla navidad y les recomendamos mucho esta parte si traen a sus peques porque van a pasar bastante rato de muy sano y seguro esparcimiento y los chicos se la van a pasar muy bien ahora se divirtió mucho pero ahora nos dice que quiere playa entonces después de algunas actividades tuvimos algo de monopoli tuvimos algo de play do hicimos algo con artesanías o manualidades como estas que ven por aquí también pintó esto es lo que los chicos hacen aquí en el club de tareas entonces está muy completo de aquí nos vamos a la playa sigan esta expedición por barra de navidad en gran isla navidad con la aventura vamos al mar adiós bueno y si estamos en el hotel isla navidad pues es obligación venir a pasear por la marina esta es parte de las instalaciones uno se puede hospedar con vista al mar o con vista a la marina y esto es lo que nosotros podemos encontrar aquí ahora está divertidísima paseando arriba del barco es un barquito que se renta para los que quieran hacer actividades llamar adentro para ir a pescar o simplemente ir a pasear esto es lo que pueden disfrutar aquí en gran isla navidad vamos a seguir platicando les que más se puede hacer con los chicos en esta experiencia hola te gusta te gusta el barco si estoy muy bello mami estoy muy bello no te parece que voy a caer adios bueno la aventura sigue y ahora ahora se fue a pasear en un jet ski por la bahía de barra de navidad esta es la entrada a la bahía de privada del hotel y ahora está paseando esta es una de las actividades que se pueden hacer aquí en gran isla navidad va con un supervisor muy bien capacitado y bueno ya está viviendo la experiencia de pasear por la bahía de hecho está manejando vamos a seguir paseando aquí en gran isla navidad con ahora aventura se los recomiendo este lugar y estas actividades bye bueno vamos a dejar unos momentos nuestro hotel y nos vamos a ir en un taxi acuático hasta barra allá enfrente ya vamos y así termina el día aquí en barra de navidad nos vamos a regresar al hotel pero queríamos que vieran este atardecer nos vemos ahora para allá vámonos ya es domingo y bueno pues ya estamos preparando maletas se va a acabar la vacación ahora te divertiste? bueno este es el restaurante en donde el buffet matutino pues es nuestra última actividad o quizá un poquito de alberca antes de irnos y bueno este es el gran salón del restaurante para que lo conozcan vamos a hacer algunas otras actividades pero ya son las últimas porque que crees ahora ya nos vamos regresamos pronto? si muy bien te divertiste? si muy bien bueno vamos a terminar de desayunar y les platicamos que más hay aquí en gran isla navidad adios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.